Igual yo con él ya no tengo absolutamente nada, yo ya había cortado con él y cuando yo corté, definitivamente, él igual me seguía buscando, me seguía buscando y me seguía buscando, pero yo no. Alexa Samané confiesa haber extorsionado, sí señores. Que amigo de Cristian Domínguez le ofreció dinero para guardar, salvar, guardar su figura y guardar también silencio, ya está, bueno, mencionó algo acerca de que está hundido. La chica ya no asegura de que en un comunicado, obviamente, o en todo caso una llamada vía WhatsApp. Un poquito más. ¿Diez mil? Más o menos. ¿Diez mil? Más o menos. Vaya. El cumbianbero le ofreció más de diez mil soles, señores, sí, más de diez mil soles para mantenerse en silencio que se callara, ya que sabían ya de ella. ¿Cuánto te ofrecieron si no es sin discreción preguntar? Ah, una cifra muy alta, no lo voy a decir. ¿Ah, sí? ¿Cinco mil? ¿Diez mil? Que poseía pruebas que confirmarían su relación claclandestina que terminé por hunduirlo. Bueno, comenta y en respuesta a eso, la joven justamente confesó que los allegados al cumbianbero le ofrecieron dinero a cambio de su silencio. Ampay de Mari, bueno, claro, obviamente que el Ampay de Mari Moncada. Pero, claro, pero no, yo no, porque yo no, no, tampoco quería dinero, no quería fama ni dinero. Más barato le resultaría no ser infiel. En el auto de Ranita, fue el día lunes, el martes me llama, dijo ella, el martes me llama un amigo de él. De confianza, confianza, persona a persona, te ofrezco tanto, o sea, si yo también quisiera dinero, hubiera dicho ya, dámelo y yo me caigo. Para ofrecerme diez mil soles, una cifra muy alta, más o menos diez mil soles para que no hable. Yo no quería el dinero ni fama, justamente porque si no ya lo hubiese aceptado hace rato, sostuvo la joven. Pues sí, luego en la tarde me habla un amigo de él, diciéndote que lo han llamado del penal, preguntando por mí, como si la gente me conociera. Diciendo que si voy a vender información o me voy a atrever al menos a contar algo, que me va a pasar algo. Este primero de febrero, o sea, el día de ayer nada más. Bueno, justamente dice, diciéndote que si voy a vender información, que me podría pasar algo. O sea, si es que yo vendo información. ¿Y por qué? ¿Y cuál me dices que tú me dices que te han llamado y te han amenazado con gente del penal? Eh, me dio a entender eso. Yo no ni lo vi, no vi al manager, no les hice caso, etc. En la noche me llama el número, un número desconocido, ¿no? Que iba a difundir información. Y me dijo, este, por favor, yo, o sea, la persona que me dice, me dice, este, yo confío en ti, yo sé que tú no lo vas a cagar, no sé qué. Digo, luego en ese tema para mí quedó ahí, o sea, ya no, no tienes por qué tocar. Supuestamente que se escribió, iba a difundir información. ¿Recuerda? Me dicen, me amenazan. Recuerda que tienes familia, acepta los 10.000 soles si no te va a pasar algo o que entres en pánico. En todo caso, acotó la chicle llana. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor, suscríbanse. Muchas gracias.